Romero afirmó que Montenegro cometió delitos graves en ambos países, Brasil y Bolivia. Sin embargo, se atenderá de manera rápida el pedido de extradición del sindicado, sin que esto impida que la jurisdicción en el país continúe con la investigación interna por tráfico de sustancias controladas, legitimación de ganancias ilícitas, organización delictuosa y falsificación material. En este caso, claro, habiendo una solicitud de extradición, corresponde que la misma sea viabilizada, dado que el señor Montenegro tiene delitos graves de narcotráfico que ha cometido en jurisdicción brasileña. Los avances de las investigaciones dentro de los procesos que le siguen anexos de Montenegro en el Poder Judicial, logró la incautación de un bien inmueble perteneciente al ex magistrado Osvaldo Valencia, lugar donde el narco realizaba diferentes confraternizaciones. Este bien inmueble va a ser sometido a un proceso de pérdida de dominio en el transcurso de estos días, producto de la información que estamos recabando de la Unidad de Investigaciones Financieras. Una vez que tengamos esta información, este bien al tener vinculación con el narcotráfico, al no tener una justificación de su origen lícito en su compra, necesariamente va a tener que pasar a propiedad y custodia del Estado. Además, se informó que existe otra lista, aún sin nombres y sin número, de jueces del Tribunal Departamental de Justicia en Santa Cruz, que estarían vinculados a Montenegro. Y aplicar los procedimientos que correspondan porque no es permisible y tenemos un compromiso entre todas las autoridades del órgano judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Gobierno, no permitir ninguna infiltración y ninguna participación de personas vinculadas al narcotráfico dentro de lo que es el Ministerio Público y el órgano judicial. Por este caso, tres ex jueces son procesados. Hasta el momento, Juan José Paniagua, por presuntos negociados que tuvo con Montenegro, Federico Jiménez Rúa, que actualmente ya no ocupa cargo en el Poder Judicial, por emitir un fallo en el 2015 que liberó al procesado por narcotráfico de una orden de extradición internacional que provenía de Brasil, y el vocal Darwin Vargas, este último aprendido el martes pasado.